por la cual madrugamos y estamos aquí desde muy tempranito listos ya para presentarles los temas más importantes de Guatemala y el mundo. Y hablando del mundo, también saludamos a la gente que está fuera de nuestras fronteras. Sabemos que son muchos que nos miran a través de Internet, Centroamérica TV. Un fuerte abrazo a toda la gente que está en Estados Unidos, ya trabajando también por y para su familia aquí en Guatemala. Enseguida, la información del clima, del tránsito, qué ha sucedido en Guatemala, nosotros se lo comentamos para que salga muy bien informado. Nos da mucho gusto que nos esté acompañando a esta hora del día y nosotros empezando, por supuesto, la información de todo lo que ha pasado a lo largo de estas últimas horas. Así que no se lo pierda, estamos listos para empezar este recorrido informativo con toda la información, con todos los temas relevantes y todo lo que usted necesita saber en Viva la Mañana. Son las 5 con 48 minutos, gracias por estar del otro lado, nosotros aquí listos para empezar este recorrido informativo. Así está amaneciendo en nuestra ciudad capital, qué bueno que usted decida empezar esta mañana junto a nosotros. Hay muchas noticias, todo el panorama político, por supuesto, lo que ha ocurrido en las últimas horas, sobre todo en el Congreso de la República. Hoy tenemos varios temas que analizar, así que gracias por estar del otro lado y por empezar esta mañana junto a nosotros. Anicha, buenos días. Empezamos ya este miércoles. Estamos listos por este lado, compañeros, buenos días y buenos días a todos en casa. Así es, ya estaremos hablando de lo que sucede en el Congreso y otros temas nacionales que nos interesan, además, información del mundo y, por supuesto, luego, mucho entretenimiento. Recuérdese que estamos juntos hasta las 10 de la mañana, así que sin duda la vamos a pasar muy bien. Gracias por estar del otro lado, por amanecer junto con nosotros y por permitirnos ingresar a sus hogares desde muy temprano. Así es, chicos, buenos días, María René. Hola, buenos días. ¿Tranquilos o no? ¿Contentos? ¿Contentos, tranquilitos, sí, sorprendidos, sí, por lo que pasó ayer en el Congreso, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que va a ver. Sí, la verdad es que fue otro nivel, siento yo, las imágenes que vimos ayer de diputados confrontando a los manifestantes y yo no sé. La fuerza de seguridad, la fuerza sanitaria. Exacto, o sea, los puños, sí fue. Incluso mujeres involucradas también, ¿verdad? Así como que cuando uno cree que ya no pueden hacer algo más. Pasa ese límite, pero viene Roberto Alejos, ¿verdad? Viene Roberto Alejos a hablar sobre este incidente, fue uno de los que resultó heridos, podríamos decirlos, ajá, durante esta tripulca. Yo sé que están desveladitos los disputados porque también salieron ya muy tarde del Congreso. Hoy lo dijiste mejor que nunca, disputados. Disputados, exactamente. Igual que están desvelados los disputados. Veamos qué tal el amanecer a esta hora del día, cuando faltan 10 minutos para las 6. ¿Qué tal el día? A ver, señor director, muéstrenos y vamos contando qué pasa con el tiempo en esta jornada. Es correcto, Ricardo. Pues sí, ahí está la imagen con un cielo bastante más nublado de lo que se esperaba. Ayer tuvimos un amanecer un poco más bonito, pero hoy tenemos condiciones de nubosidad un poco más fuertes sobre nuestro cielo. Aquí en la ciudad de Guatemala, otras partes del país tienen todavía peores condiciones. Están sufriendo lloviznas muy persistentes que han permanecido así desde horas de la noche de ayer, la tarde de ayer, en algunas localidades como la Boca Costa de nuestro país y también en algunas zonas del nororiente y la franja transversal del norte. Pero ahí está la imagen que tenemos para Ciudad de Guatemala en este momento, cuando en otras ocasiones a esta hora ya se deja ver el sol. Aquí todavía lo tenemos bastante gris el panorama. La temperatura actual es de 17 grados centígrados. La máxima que alcanza hoy la capital al mediodía es de 25, la mínima de 14. Ahí tenemos condiciones que van a prevalecer para esta jornada miércoles en Guatemala. Y ahí tenemos la imagen que queremos compartirles también en pantalla con algunos datos importantes que siempre publicamos junto a ustedes. Y ahí está. Vemos en este momento lo que sucede. El sol empezó a salir a las 5 con 34, créalo o no, y se pone esta tarde a las 6 con 34 también. Hoy la posibilidad de lluvia desciende a un 45%, sin embargo sigue siendo una posibilidad alta que no se debe descuidar. También tenemos una recomendación en pantalla para ustedes, para verla todos juntos. En el Golfo de México ya se formó un sistema de baja presión que se extiende hacia el sur de ese país y que podría ingresar a Guatemala, por lo cual continuará la lluvia en el territorio nacional. Tómenlo en cuenta. El nororiente, el sur occidente, la boca costa y Petén serán las áreas más afectadas durante los próximos días y los últimos días de este mes. Y a principios de noviembre se tendrá una transición de lluvia a frío intenso porque vienen los frentes fríos del norte que nos van a hacer descender la temperatura considerablemente, así que a protegerse de todas maneras porque nos hemos estado cuidando de la lluvia, ahora hay que cuidarse del frío y el viento que vienen para Guatemala. Recomendación ahí está para ustedes en pantalla, posibilidades de lluvia para hoy 45%. Hablamos de esto en un rato nada más, son las 5 con 52. Muy buenos días. Feliz miércoles. Gracias Alejandro, hoy tenemos ya anticipos de lo que va a ocurrir con las temperaturas, para que ustedes lo tomen cuenta muy tempranito, hay que saberlo. Por supuesto, y seguimos con los anticipos del programa de hoy, veamos qué noticias ponemos en contexto. Gracias, muy buenos días a todos en Casita, que bueno que una vez más amanecen junto a nosotros. Hoy miércoles, el mejor de los días a todos ustedes. El tema que ponemos en contexto, bueno, seguimos con nuestro reportaje especial sobre las epidemias y la ébola, el ébola más bien dicho, podría este ser entonces la próxima epidemia a nivel internacional. Precisamente ayer empezábamos a ver de aquellas epidemias que han prácticamente azotado al ser humano desde principios y ahora estamos viendo nuevas amenazas. Hoy repasamos cuáles son aquellos virus, aquellas amenazas latentes en nuestro país, incluyendo ahora la alerta contra el ébola. Ahora estaremos preparados, bueno, es un reportaje especial de Mónica Obando y más adelante vamos a estar compartiendo sus investigaciones. Todo esto viene más adelante en contexto. Bueno, son los temas que analizamos esta mañana y hay varias páginas que abrimos para ustedes. Empecemos entonces abriendo también la del deporte, saludando a Crista García. Crista, buen día. Muy buenos días compañeros, así es, tenemos que hablar del deporte, por supuesto. En Viva la Mañana tenemos la información completa de todo lo que acontece y empezamos a darle los avances de lo que tendremos hoy en las noticias del deporte. Hablamos en el primer bloque en las noticias nacionales. Comunicaciones, señoras y señores, quedó eliminado de la CONCACAF. Coatepeque con el nuevo director técnico y la selección femenina es su último chance en el premundial. Hablamos ahora también de las internacionales, que la Champions League está dando de qué hablar. El Barça ganó y el Bayern goleó también. Los gigantes tomaron ventaja en la serie mundial del béisbol. Tenemos muchas noticias del deporte, todo lo que acontece en todas las disciplinas nacional e internacional. Acompáñame en este recorrido. Bueno, así empieza esta mañana. Y Metra también nos permite mostrarles cosas interesantes. Desde muy temprano estamos monitoreando algunos puntos de nuestra ciudad capital para trasladarles a ustedes la información. Así que empecemos con este recorrido que hacemos siempre por puntos importantes. Por ejemplo, la San Juan en la zona 7 ya tiene ofensa vehicular, pero la misma se está comportando de una manera muy normal cuando son las 5 con 54. Bueno, además de este recorrido informativo, también le vamos a mostrar lo que está ocurriendo en otro punto de nuestra ciudad. Y es que justamente en Plazuel, España, zona 9, está amaneciendo y así se comporta el panorama en este día. Así que por favor, a circular con precaución. Si usted está recorriendo distintos puntos de nuestra ciudad capital, es bueno que tome en cuenta estos datos. Y de la zona 4 nos vamos a buscar otra parada que tenemos que realizar juntos. Nos ubicamos por la Roosevelt en la zona 7. Podemos ver ambas vías, siempre la que va dirección a oriente presenta un poco de mayor congestionamiento. Si quiere salir hacia el occidente no hay ningún tipo de complicación. Seguimos el recorrido antes de pasar a nuestro mapa esta mañana y es lo que nos muestra Calzada Roosevelt. A esta hora se la estamos mostrando tranquila, por supuesto. Así que por favor, a circular con precaución, 5 minutos para las 6 de la mañana y muchas noticias para compartir con ustedes. Y Alejandro tiene mucho para mostrarnos en este mapa de Waze. Seguimos hablando de la condición de nuestras calles. Vamos con él. La zona 18, el norte de la ciudad, hablamos en este momento de lo que pasa con la ruta hacia el Atlántico y que del Atlántico conduce o ingresa a Ciudad de Guatemala también. Vemos lo que está pasando en la zona 18, como les repito, 4ta avenida y en esta ruta de la CA 9 norte se puede percibir ya cierta acumulación vehicular y tránsito pesado que proviene precisamente de esa zona, zona 18 y que quiere ingresar a la ciudad de Guatemala hacia la zona 1 o la zona 2. Vemos lo que sucede en otros puntos del recorrido y vemos que sí, pues hay cierta acumulación vehicular importante y sobre la calle Martí también ya se percibe cierta información de parte de los Wazers o usuarios de la comunidad Waze Guatemala. Cerca de la 16 avenida y calle Martí hay una advertencia de seguridad que abrimos y que dice que hay una zona en construcción y que hay que tener cuidado en esta parte. Hace 10 minutos lo avisa un usuario llamado Erredonis. Cerca, pasada la 16 avenida, como quien viene para la zona 1 o hacia la zona 2, sobre la calle Martí dice hay acumulación vehicular y sobre la sexta calle también hay problemas de movilidad. Perdón, aquí hay zona en construcción y aquí hay acumulación vehicular sobre la calle Martí. Revisamos aprovechando la cercanía lo que pasa con la calzada de La Paz, el boulevard Lourdes, la calzada Canajuyú y el boulevard Acatán y no hay mayores reportes en este momento. Vamos a irnos al otro extremo, vamos a ver lo que está sucediendo en la ruta hacia el Pacífico y que del Pacífico ingresa a Guatemala también. Vemos lo que está sucediendo en San José Villanueva y en otros puntos de Villanueva propiamente cerca de la tercera calle hay dos reportes de acumulación vehicular importante en esta zona sobre Villanueva. Sobre el resto de la ruta no hay mayores reportes hasta ahora, excepto lo que sucede en la cuesta de Villalobos propiamente. Vamos a acercarnos un poco más para constatar lo que está sucediendo en este punto. 12 kilómetros por hora como máxima para el ascenso a la cuesta de Villalobos y 25 kilómetros por hora para el descenso, para la gente que va hacia abajo, hacia Matitlán, otros puntos del sur del departamento o del país. Vean la gran cantidad de reportes que se perciben en este punto a esta hora cuando son las 5.58 sobre la carretera, la CA9 Sur, que quiere ingresar hacia la calzada Raúl de Arbatres en la zona 12 en Ciudad de Guatemala. Vamos a aprovechar la cercanía una vez más para echarle un vistazo a los reportes del tránsito en Ciudad San Cristóbal. Vamos a ver cómo se comporta ya el tránsito en este punto a esta hora. Y no hay mayores reportes, la verdad, no hay usuarios de Waze en este momento que estén reportando lo que sucede con el tránsito en este lugar, en este momento. Así que nos vamos a otro punto rapidito. Vemos lo que pasa con la Ruzbel, la San Juan, también la calzada Mateo Flores, el Periférico y Naranjo. Y los mayores reportes a esta hora se perciben de la 22 avenida y la calzada Ruzbel en adelante, en sentido oriente, como quien va hacia Liberación y Obelisco. 36 kilómetros por hora para los automovilistas que circulan a esta hora por este lugar. Más o menos dentro de 45 minutos a una hora, revisaremos de nuevo lo que sucede con el tránsito. Va a ser otro panorama completamente distinto para que veamos las complicaciones que se suscitan a esta hora. Un miércoles en Ciudad de Guatemala, gracias al tránsito. Así que faltando un minutito para las 6, seguimos con más. Bueno, muchas gracias por la información. Nosotros tenemos que continuar con algunos otros temas que vamos a analizar esta mañana. Esas son otras noticias que Crista siempre nos presenta. Adelante. Abrimos la página de las noticias curiosas en esta mañana de miércoles, ya cinturita de semana, y tenemos otras noticias para compartir con ustedes, siempre en el ámbito curioso, en el ámbito de todo lo que acontece alrededor del mundo. Y nos vamos hasta Venezuela, porque hayan una nueva especie de dinosaurio. El gobierno pues mostró el viernes pasado los restos de una nueva especie de dinosaurio carnívoro que fueron hallados recientemente en este país. Parece que los dinosaurios habitaron en muchas partes, en bastantes lados de todo el mundo, así que en este lugar también ya encontraron una nueva especie de dinosaurio. Y también otra noticia interesante, la adenoterapia. Si esa palabra no le suena muy común, pues déjeme contarle de qué se trata. O sea, probablemente tenga muchos beneficios llenarnos de arena todo el cuerpo. Yo le voy a presentar esta noticia más adelante para que, pues esté informado acerca de qué se trata y si va de pasadita a la playa, pues intente hacerlo. Estas noticias curiosas las comparto más adelante con ustedes. Gracias, Crista. Nos vamos rápidamente a la calle. Nuestra compañera Mónica Obando recorriendo distintos puntos de la ciudad capital. Ya tiene el primer reporte, así que hablamos con ella. Y siempre con la información, buenos días, te escuchamos. Adelante con las noticias. Bueno, ya informándoles, y lo hacemos desde el Aeropuerto Internacional Aurora, porque precisamente hoy va a estar llegando la primera dama de Honduras. Ella está interesada en ver los centros de atención para el adulto mayor que maneja la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, Sosep. En este caso, ella estará visitando algunos centros de Mis Años Dorados para ver cómo se maneja el programa del adulto mayor aquí en Guatemala y estará en nuestro país siendo recibido por la primera dama de Guatemala. Así mismo sabemos que hoy hay una actividad del Observatorio Indígena Nacional y el Grupo Maya Canjoval, cinco altares, quienes están invitando a una conferencia sobre niñez y adolescencia maya canjoval en la región norte de Buetenango para un programa de becas educativas. Esto se realizará en la zona 1 de esta capital. También sabemos que para hoy se ha quedado pendiente la agenda legislativa que quedó ayer interrumpida por los desórdenes que se llevaron en el Congreso de la República, luego que se tratara de hacer negociaciones para la elección de la directiva que formaría el Congreso para el próximo año. Hasta el momento este es nuestro informe. Nosotros regresamos al estudio. Muchas gracias por la información, muy amable por las noticias, por supuesto con los temas más relevantes de lo que está ocurriendo en la ciudad. Ahí está nuestra compañera recorriendo.